¡No, no lo vienes! ¡No, no lo vienes! ¡No, no lo vienes! ¿A tuve por abajo no va, no? Ehh... Solo para este... Lo he puesto para que vaya para los lados, ¿eh? ¿Vale? ¿Inclina? Solo lo he puesto así... Lo tenía que haber enganchado así, ¿cabes? Esto va así... Ahora, ¡No! ¡No tienes que tenerlo, eh! ¡Sí, hombre! ¡Nosotras! 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 ¡Aplausos! 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 El primer cuarto Fue un... ...7 minutos así ahora ¡Aplausos! 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 ¡Pero cógelo y sin recorrer! ¡Aplausos! 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 ¿Me tra va a pasar varias veces? ¡Vamos! ¡Pero no digo eso antes! ¡Laawa! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! Paso. Paso, Paso. Paso, Paso. Veni. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Edu! Edu, eres tonto, Edu eres tonto. Me ha picado hasta que la monsieur, ¿verdad? El cambio Contigo hasta que ya saca la puta fría Contigo no desde luego vamos a ir ¡Eeeeh! 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 ¡Gol! ¡Aplausos! Aplausos Estás sentado a giro del partido pero me la bajáis un poco ¡Bien! No ¡A cathedral! ¡Gracias por ver el video! ¡Falta uno! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!